Bueno, nos vamos con nuestro compañero David Pereira que se encuentra justamente allí en la Cámara de Diputados donde se está realizando este debate que estamos todos a la espera de qué va a suceder. Hola David, buenas noches, ¿cómo te va? Liliana y Rubén te saludan. Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Entonces, como ustedes dijeron, una jornada especial aquí en Resistencia porque todo el Chaco está pendiente de lo que está pasando aquí en la legislatura chaqueña donde están a ver si aprueban o no lo que el Ejecutivo Provincial está pretendiendo, este crédito por 150 millones de dólares, 150 mil millones de dólares exactamente, para declarar la emergencia energética. ¿Dónde comenzó esta sesión luego del cuarto intermedio? Empezó a las exactamente 19.39, o sea que hace un ratito nomás comenzó donde la Presidente Carmen Delgado dio inicio a esta sesión. Les cuento que el primer orador que estuvo hablando fue Sebastián Lazzarini, él obviamente que estuvo a favor y lo que destacó es justamente esto de que está a favor del pueblo chaqueño y que por eso está a favor de que se pueda aprobar este crédito. El segundo que estuvo hablando fue el diputado Atlanto Oncheruc, bueno que él destacó varias cosas. Por un lado llamó a la paciencia y dijo que cuando hay caprichos todo se traba y destacó que caprichos hay de las dos bandas, o sea que del oficialismo y de la oposición donde obviamente que empezó como entre palabras a retar a los que estaban presentes porque dice que no se están preocupando exactamente de los chaqueños sino que de sus propios intereses y como decía de los caprichos de cada uno. Les cuento que otra de las cosas que ha sucedido es que está el presidente Vistoletti también muy atento en ese lugar viendo cada detalle de esta sesión donde evidentemente está esperando la aprobación para poder realizar este crédito. En resumen, todos coinciden en lo mismo, que hay voluntades de ambas partes, tanto del oficialismo como de la oposición, pero todos dicen esto de que el crédito se va a tomar en dólares. Recién escuchamos al legislador donde estaba justificando el por qué no era necesario tomar en dólares y lo que presentó esto de la oposición. Recordemos a la gente que se necesitan 22 votos para aprobar este proyecto. Por el momento asegurado, según los que no han contado, 21 tienen hasta último momento. Están esperando a ver si algún legislador de la oposición decide aprobar y apoyar a la decisión del Ejecutivo Provincial donde buscan justamente aprobar este crédito para poder tener un verano más tranquilo para todos los chaqueños. Mientras tanto, le parece si nosotros agarramos y empezamos a sacar más información y seguimos compartiendo con ustedes todo lo que está pasando acá en la legislatura. David, ¿cuál es el clima que se vive en la cámara afuera? ¿Hay tranquilidad? Tranquilo, todo tranquilo, inclusive adentro también está todo muy tranquilo, es como están todos muy observando, obviamente que alguno de los legisladores por ahí levanta la voz, pero creo que también es parte del folclore de esta situación, pero dentro de todo, todo tranquilo.